Esto está pasando ahora. Cortado el tránsito en Santa Fe y Montiagudo. Qué complicación, ¿no? Sí. Está bien, están podando árboles. Por supuesto que es una práctica que ya viene llevando adelante en el marco de un programa de la municipalidad para eso, para hacer un mantenimiento del arbolado urbano, que está muy bien. Claro, para evitar accidentes posteriores. Está bien. Está muy bien, pero a veces hay que bancarse un poquito esto. Y en general acuden por el llamado de los vecinos mismos, para alguna rama que está por ahí más complicada o a punto de caer o quebrada, como vimos que pasó también acá. Y está esta empresa que presta ese servicio para el municipio, que lo hace, la verdad, muy rápido. Muy rápido. Sí, estaban con un programa de eso, ¿no? Exacto. Con cortes programados y podas programadas en todo el casco del micro y macro centro. Claro. Ahí el señor seguro tiene la cochera en la zona. Debe vivir ahí. Seguro, seguro. Sí, 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 seguro. Que está muy bien que pase, obviamente, ¿no? Porque es para, bueno, donde guarda su auto, su vehículo. Pero bueno, tenga precaución. Esto va a demorar un rato. Después de no tratar de evitar esta zona, vemos que el tránsito es... Intenso. Intenso. Pasa que después de varios días, que ha tenido que ver con la incertidumbre del paro de transporte, está más nutrido, ¿no? Se ve mucho más auto, mucho más ruido, desde temprano también en la ciudad, con clases presenciales, con los colectivos, además, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, hoy estaba el tránsito más amistad. Sí. Quizás mucha gente no ha podido llegar por el paro de colectivos antes para hacer trámites y un montón de cuestiones. También, por supuesto. Y bueno, ante el levantamiento de la medida. A ver, vamos a recordar, Inda, porque no está de más hacerlo, que hoy el servicio de colectivos en la capital es normal. No se ha solucionado el conflicto de fondo todavía, pero sí, de alguna manera, se ha podido avanzar en el diálogo entre la provincia y el municipio y Aetat ha dejado en suspenso los despidos que estaban previstos entre los choferes, trabajadores de talleres y otros empleados, unos 200 que habían recibido, habían comenzado a recibirse a sus despidos, no sus cartas de despido. Esto está en pausa. No se ha solucionado de manera definitiva, pero tampoco están desarrollándose medidas de fuerza. Ayer me lo encontré a César González, el titular de Buta, Gaby, justo cuando estaba llegando a la sede de la Unión Trambiario... Ajá, en la La Prida. Claro, en la calle La Prida, casi San Juan, entre San Juan y Córdoba. Claro. Justo cuando acababan de... volvía de la reunión donde se decidió levantar la medida de fuerza y me decía con... por una parte con satisfacción porque habían logrado reincorporar a los 200 choferes, pero por otra parte con preocupación porque en criollo más o menos me dijo estamos cansados de ser el jamón del medio. Entre lo que tiene que ver las decisiones que toma en este caso el municipio, las decisiones de los empresarios y la variable de ajuste o de presión, me decía César González, son los trabajadores, ¿no? Así que, bueno, y con expectativa lo que podía ser los próximos días de que haya una solución de fondo que pacifique un poco la cuestión, ¿no? Sí, el tema de... Estaban un montón de choferes, casi todos los despedidos estaban esperando afuera de uta. Claro, además, Inda, el tema de los choferes viene siendo súper crítica la situación, pero no de ahora, de hace varios años, que cobran en cuotas, que cobran con mucho atraso, que los aguinaldos se estiran demasiado, bueno, por la misma situación que declaran tener los empresarios, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad que es súper complejo esta situación y que, además, no se avizora una solución de fondo, por lo menos, ¿no? Hoy estábamos hablando del Consejo Deliberante porque están a la espera de que lleguen los pliegos para la licitación de las líneas. O sea, estamos hablando de que el sistema en general está sentado sobre la precariedad. Claro. Digo, porque depender de los subsidios estatales y no tener las concesiones, en el caso de capital estamos hablando, no en este caso, y no tener las concesiones otorgadas, hace que todo esté sostenido con palillitos, digamos, ¿no? Totalmente. En alguna manera, con la voluntad política, en este caso, por ejemplo, del gobernador de poner o no el dinero, de la intendenta de poner o no el dinero y de, bueno, lo que vivimos viviendo, ¿no? Lo salvable y lo positivo, entre comillas, es que hayan hablado entre ellos, por lo menos. Por supuesto, por supuesto. Porque esto podría haberse hecho mucho antes. Sí. Vamos a estar hablando hoy de eso. Un poco de lo que pasó antes y también otro poco de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Perfecto. Vamos a estar hablando durante el programa y entrevistando a distintos dirigentes que están relacionados y estuvieron relacionados con la cuestión del transporte acá en Tucumán, ¿eh? Les vamos adelantando que ya vamos a hablar.